dio a conocer el Instituto Estatal Electoral los criterios para seleccionar o para designar a quiénes serán candidatos y candidatas en las próximas elecciones locales, esto de acuerdo al criterio de género. En las próximas elecciones en Baja California, nueve de los 17 candidatos a diputados y tres de los cinco candidatos a las alcaldías deberán ser mujeres. Así lo definió el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Lo que se suma a la resolución del INE, donde a nivel nacional, siete de las 15 candidaturas a gobernador deberán ser para mujeres. En Baja California, la distribución de paridad de género fue para garantizar la igualdad y la no discriminación de acuerdo a lo informado por Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Electoral. En el caso de candidatos a diputados, si el propietario es hombre, la suplente deberá ser mujer. Además, todos los partidos políticos tienen la obligación de asignar candidaturas indígenas que cumplan con el principio de paridad de género, así como la postulación de ciudadanos y ciudadanas cuya edad se encuentren dentro del rango de los 18 a 34 años de edad en al menos un 30% de las candidaturas para diputaciones. También se aprobó que los plazos de las pre-campañas para las elecciones de gubernatura serán del próximo 23 de diciembre al 31 de enero del próximo año y para la elección de diputaciones y ayuntamientos será del 2 al 31 de enero del 2021. Cabe recordar que las próximas elecciones en Baja California son el 6 de junio del 2021. En contacto informan Israel González Cano y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.